Buenos días, soy Fernando Santas. Hoy vamos a hacer un vídeo siguiendo con el tema de actualidad, aunque ahora parece que al formarse gobierno pues que todo se ha dormido, la gente tiene una memoria escasa y es que el acuerdo firmado por, no España, sino por un partido, por el partido sanchista con Junts lleva una serie de condicionantes que están en marcha y que yo voy a recordar. La ley de amnistía ya ha iniciado su tramitación y se terminará aprobando. En ese aspecto ya Carlos Puigdemont tiene su seguimiento, tiene sus personas, pero ya tienen controlado tanto el Parlamento español como sobre todo el Tribunal Constitucional, aunque a ver lo que dice Europa y demás, pero bueno, en ese sentido, Carlos Puigdemont ya está más tranquilo porque eso está en curso y ellos con la esperanza de que se les va amnistiar a todos y que él va a poder volver a casa, como ya estamos aquí, etc. Pero es que otro de los puntos del acuerdo es que antes del 30 de noviembre se tenía que celebrar ya la primera reunión en Ginebra del conflicto catalán. Primera reunión en la que el objetivo era ya, por supuesto, y como ha estado en estas negociaciones anteriores con el verificador internacional en Ginebra, para que exista también Carlos Puigdemont, en la que se establezca el calendario para hablar del conflicto catalán. Esta era, que está calendarizada ya la primera reunión. Entonces, una primera condición que hay en el pacto que ha firmado el PSOE, que es un partido, no es España, con Junts, es que la primera condición es que la reunión va a ser secreta. Y los españoles, ¿qué somos? ¿Unos tontos? ¿Unos pardillos? ¿Y votamos al PSOE? Nos da igual. La primera condición es que la reunión fuera secreta y segundo, que fuera antes del 30 de noviembre. Entonces, como es secreta, no sabemos si esta primera reunión con el verificador, el PSOE y Junts, para calendarizar el resto de reuniones sobre el conflicto catalán, no sabemos si se ha celebrado ya o queda el día de hoy que es 29 y mañana que es 30. Pero como va a ser secreta y los españoles no tienen derecho a estar informados de algo que afecta a la resolución del conflicto catalán, que es a conseguir Cataluña la independencia de España. Entonces, ahí está la situación. Se habla más, aparte de que la reunión sea secreta, que el verificador ya ha estado en las reuniones en las que se ha elaborado este proyecto de ley de amnistía y demás, la consecución de estos siete votos y que debe pertenecer a una organización internacional experta en procesos de paz o en resolución de conflictos armados. Ese es el perfil del verificador. Entonces, ahí está el asunto. La reunión con seguridad se ha celebrado ya y si no, mañana. Y en el calendario que ya venía desde los acuerdos anteriores, tiene que haber, al menos después, una reunión cada mes para seguir hablando del conflicto. ¿Yo qué he hecho este fin de semana? Pues me he ido a Figueras, Girona. Es donde está el mayor peso, más que en Barcelona, por lo que tienen los votos del independentismo catalán. Allí todo es amarillo. Allí todo es amarillo. Como en cada país están las banderas, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. En España no. En España es fascista. Allí todo es amarillo. Y las urnas colocadas en estatuas, etc. Entonces, he leído la prensa y los editoriales económicos y políticos de los distintos, dijéramos, periódicos escritos. ¿Y saben ustedes en qué están ellos allí? Pues en que ya en los acuerdos lleva a que Cataluña tenga autonomía fiscal en el sentido, no de legislar en principio, pero sí que de recaudar. Entonces, todos los periódicos estaban en ese tema. En el de que sí o sí, ya, 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 tienen que conseguir para este año un máximo, máximo para el siguiente, pero con este año, si no, no hay presupuestos, que ya el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña se queden en Cataluña. Con lo cual, ese dinero de gasto de ingresos no va a ir para otras comunidades autónomas. Porque todos hacen el hincapié en que era fundamental e imprescindible que ya mismo, ya mismo, se aceleraran todas las negociaciones, emprendidas por los propios catalanes de la Generalitat, etc., en que volvieran las empresas que se marcharon tras el tema de poner las urnas. Y sobre todo, en la vanguardia, en el periódico de Girona, en la urgencia de que Caixaban, Naturgy y el Banco Sabadell volvieran a Cataluña que se marcharon fuera. ¿Por qué? Porque Cataluña, Caixaban, Naturgy y Banco Sabadell tienen un beneficio de unos 12.000 millones de euros. A un 20% de tipos de sociedades, no sé si es un poco más o un poco menos, 2.500 millones. Entonces, la prensa de Figueras estaba haciendo hincapié en que volvieran esas tres empresas, porque eran 2.500 millones de ingresos que ellos ya cuentan con que Pedro Sánchez ya les ha archisúper garantizado que van a tener para ellos el 100% de los ingresos que se recaudan en Cataluña. Y para eso el hincapié de toda la prensa era en que tenían que volver las empresas grandes que se marcharon. Entonces, en esas están en Figueras, Girona. En esa lucha y de exigencia la generalidad de exigencia a que los ingresos fiscales. Eso, independientemente de la amnistía e independientemente de estas reuniones que se han iniciado para la independencia o lo que sea que termine el plazo mañana, también allí el pulso está en que ya dan por hecho el 100% de lo que se recaude en Cataluña de IRPF, IVA, Sociedades, Impuestos Especiales, etc. que ya va. Y están pues en eso en que las que se marcharon vuelvan. Así que, tic-tac, 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 todo sigue su curso. El Partido Sanchista, que no el socialista de Felipe González ni Alfonso Guerra, el Partido Sanchista, está vendiendo España por seguir en el poder. Porque ya lo ha dicho Oscar Puente, si no nos hicieran falta los siete votos, no hubiéramos apoyado la ley de amnistía. Les hubiéramos dicho a los de Junts, ¡ala! A circular. Esto es cierto. Entonces, ahí están. Repito, ley de amnistía en curso, el Tribunal Constitucional súper controlado, Europa, hacer que al final conseguir que no se metan en nuestra casa, ley de amnistía, el 100% de los ingresos y que vuelvan las empresas de Cataluña a Cataluña, esto es igualdad y solidaridad. Pero como dice Arnaldo Tegui, igualdad y solidaridad con los demás, pero menos con España. España no existe. España, dice Tegui que los españoles que dicen que la España tiene que estar unida, que son nacionalistas españoles, que son independentistas españoles. Se ha ido la olla. Y tercer punto, este del que ahora estoy hablando, que tenía que ver antes del 30 de noviembre una primera reunión para el conflicto catalán a celebrar en Ginebra, que tenía que ser secreta para que los españoles no se enteren, no se enteren de lo que una sola persona está hablando en nombre de todos los españoles, con un verificador internacional, para calendarizar una reunión mensual, para hablar de cómo se produce la autodeterminación de Cataluña, que en esta primera fase lleva de manera clara la independencia económica. Así que esto es lo que hay en España o en lo que queda de ella. Buenos días. Gracias.